Bien amigos, hoy nosotros logramos un objetivo que es tener a Susana de otro con nosotros. Está de vacaciones en la Z, este es su horario, y quizás no vamos a perder el tiempo, aunque no sería perdido si hablamos de Susana hoy. Nosotros queremos hablar y sacarle provecho a las experiencias de Susana, que para nosotros lo único que podemos decir es que hace 20 años, más de 20, Cristino y Machi Conta siempre fueron partidarios de que la persona que tenía que estar aquí era Susana. Así que hoy tenemos a Susana y le damos la bienvenida. Tenemos, como decíamos, muchos temas que lo disfrutamos en su programa La Z después de las 8, que es como nosotros podemos oírla, pero hay un tema que nos preocupa y que sobre todo a Michelle le preocupa mucho, que es los famosos influencers. Las personas que a través de los medios son escuchados y que nosotros nos lamentamos por la, por el orden de prioridades que estas personas, que las, como llama eso, las redes han impuesto. Susana, cuando tuve eso, y a pesar de que eres una muchacha joven, ¿verdad? Tienes experiencia como abogada, como funcionaria, como política, como dominicana, como todo. Cuando tú ves eso, que uno se siente que los temas principales del país están siendo tratados con sub o no tratados o con mucha superficialidad, mientras temas que no deberían ni siquiera estar en el, en, en los medios son los que están dominando. Vamos a comenzar por ahí. Nada de gracia, ¿eh? Nada de gracia. No, pero feliz, feliz. Y eso yo no puedo dejar de expresar mi satisfacción de estar aquí. Yo soy vieja, ¿eh? Yo tengo 57 años y en dos meses cumplo 58. ¿Y esto es vieja, eh? Yo, bueno, yo reivindico que soy una mujer que está, que tengo más ayeres que mañana, eh, porque ahora todo el mundo quiere ser joven y todo el mundo quiere estar, wow, no, yo soy una maldita vieja, actualizada, maldita, porque desde que hablan de vieja es maldita. Mira, los influencers no son para mí causa, son consecuencia. Es algo más profundo de ahí. Son la consecuencia del fracaso del liderazgo social, que no jugó su papel, que no inspiró a nadie, pensando por sus hijos y por sus nietos, la clase empresarial, el gran capital, el que manda en nuestro país. Y yo decía en estos días que había muerto un líder empresarial muy querido para una clase social muy pequeña y desconocida para el resto. Y que eso, esos grandes líderes, eh, eran los causantes de esta sustitución de liderazgo y que nosotros tenemos, que se expresa en los influencers, que se hacen llamar influencers, que simplemente son nacidos de esa sociedad perdida que está y que le da un sesgo de confirmación, que los anima a seguir en la misma basura de vida y que, por lo tanto, ellos no influían en nada. Ellos eran influidos y a su vez querían vivir de ese mismo estado de conservación de ese desorden. ¿Y ese es un fenómeno nacional o internacional? Yo diría que puede ser mundial, pero ojo, no todas las sociedades están así. Nosotros creemos que todas las sociedades están así. No, el retroceso que nosotros avisamos, que nosotros estamos mostrando al mundo, no todas las naciones la tienen, nosotros somos un país de renta media, pero nosotros estamos muy atrás en desarrollo social. Tú vas a otros países y tú ves una juventud moderna, siempre rebelde, pero que esté estudiando, que está compitiendo. Nosotros estamos en retroceso. Nosotros estamos en retroceso y tenemos que ver que modernidad no es lo que nosotros estamos viendo. Yo difiero en algo, pero quizás si tú me lo explicas, podíamos estar de acuerdo. Número uno, ¿es un efecto del fracaso de nuestra generación o es un efecto del acceso a la tecnología? Y segundo, esa influencia que tienen, indudable, solamente tú lo valoras en el voto, que es peligroso porque el voto es que elige los gobernantes. Entonces, tendrás que hablarnos de una vez, no de ahora, porque ahora tenemos todavía un reducto de candidatos que están en el medio, en el intermedio, pero el voto y el 28. ¿Tú visualizas un 28 trágico con esos influencers mandando? Las redes son simplemente canales. Un carro te puede servir para llevar un muerto, pero te puede servir para ponerte a fornicar en una esquina. Las redes simplemente han permitido que se vea, que se vea lo que hay. Y sí, es fruto de nuestra clase dirigencial, pero tú puedes comparar el nivel de debate, aún con todas nuestras peculiaridades, que nosotros teníamos hace 15, hace 20 años, con hoy, con lo que se está hablando. O sea, todo es una sociedad líquida, populista, hasta los que tienen grande formación, han tenido que bajar el discurso para tener competencia. Entonces, realmente, eso es lo que pasa. Aquí no va a pasar nada de las elecciones, ya grandes muertos no hay. La política va detrás de ese espectáculo. Ya no es el centro de la vida, señores, ya no lo es. Por eso, antes la gente entendía que era muerte, y que bueno, y que va a ganar fulano, y si fulano tiene este estilo, no. Aquí ahora los políticos se acomodan a ese plebellaje. Pero tú no ves, pero tú te das cuenta que las grandes figuras andan atrás de esa gente y asumiendo esos estilos. Pero no ahora, ¿eh? Eso empezó hace tres o cuatro administraciones. Cuando bajaron de las patanas a las muchachas que eran parte de los partidos políticos para subir a las prostitutas, a esas mujeres con esos volúmenes grandes, desde ahí empezó. Porque es difícil tú formar, orientar y corregir. Es más fácil tú irte con la muchedumbre. Si tú lo que necesites es voto, y tú con tu discurso y con lo que tú estás hablando, vas a entrar en contradicción con esas masas, y por tanto te vas a arriesgar a que esa gente no te dé el voto, pero es mejor, pero vamos a meternos en el carro. Todavía no tenemos políticos que han sido productos de esa generación. Pero, por favor, claro, de alguna manera mucho tuve ese congreso, tuve, gracias a Dios que hay algunos, porque a la hora del nones tú tienes que ejecutar. Entonces tú te das cuenta que con esa basura tú no puedes ejecutar. Entonces tú le das planes sociales, lo pones a hacer contratita, lo metes de funcionario medio, porque cuando lo pones a dirigir, el resultado, no hay formación ninguna, se vuelve un disparate. Susana, ¿tú no piensas que quizás también tiene mucho que ver con eso? El hecho de que la gente ya cansada de que se hable tanto de búsqueda de soluciones y de que los políticos ofrezcan y no cumplan con las expectativas, por lo menos que la gente tiene, que digan, ay, hombre, vamos mejor a centrar nuestra atención en algo que nos entretiene. Tú no crees que tal vez tiene que ver más con eso, de que dice, triunfó la farándula. No, es el fracaso de la clase dirigencial. No solamente no llenó las expectativas, engañó al electorado. Y por eso ha venido, la gente le ha dado la espalda. Por eso quiero decir la responsabilidad de los formados, la responsabilidad de los líderes. Por eso es mi discurso, yo estoy en contra de esos tigres y voy a estar en contra de esos tigres. Es más, yo lloré cuando yo lo vi en un programa por ahí. Yo sé que fue, bueno, pero yo lloré porque yo dije, coño, hemos perdido. Es que no, es que, oye, Julito, son nuestros contrarios. No solamente nos quieren desplazarnos, nos quieren descalificar, no solamente nos quieren superar, nos quieren, nos quieren discriminar, nos quieren reducir, nos quieren ofender. Entonces yo voy de frente. ¿Tú crees que yo no puedo hacer lo que ellos hacen? Pero diez mil veces, yo estoy en el Twitter, yo estoy en todas las redes sociales, voy a coger mi cursito ahora en mi marketing. Ahora yo no empeño mi discurso, yo no empeño mis valores. Yo no, yo no es verdad, no es verdad que voy a caer en eso. Porque la responsabilidad de un comunicador, primeramente social, y lo que nosotros estamos viendo en este país, amenaza a nuestros hijos, amenaza a todo el mundo, amenaza a nuestra existencia. Porque somos nosotros los que no cabemos. Somos nosotros los que no cabemos ahora mismo. Tú dices que ha habido, por ejemplo, un fracaso de liderazgo. Perfecto, yo creo, entiendo que sí, y vamos a decir relativamente sí. Y no creo que eso haya influenciado en el tema. Dice, por ejemplo, mira el Congreso. Yo creo que hay otros factores que han incidido en que la gente pueda modificar su voto. Ahora, yo quiero comparar. Tenemos países más avanzados que nosotros. Nosotros estamos mal. Donde los influencers o las redes han motivado y han llevado a un cambio político, por ejemplo. Vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de El Salvador, no necesariamente porque estamos amasados con nosotros. Vamos a hablar de Brasil y vamos a hablar de Argentina, por ejemplo. Un modelo, ahora mismo que tú ves, ¿qué pasó? Porque es que influencer es, vamos a decir, influencer no es malo, es la calidad de nuestro influencer. Mira, yo vivo participando en salas, en Space, en los Twitter, en el Twitter. Ve a ver en qué tipo de Space yo participo y quiénes. Argentina, Chile, hasta Cuba, hasta Cuba, a través no sé de qué medio, participa Brasil, España. ¿De qué hablan? De situaciones importantes, globales. Nosotros aquí hablamos de fulana, de preceja, de que se acotó con qué sé yo quién. O sea, yo no, el político, la palabra político no es una mala palabra. Es la calidad de nuestro político. Las redes no son malas. Al contrario, son instrumentos y mecanismos de cohesión social, de creación de conciencia, de llamada de atención, de presión pública. Ahora, ¿quiénes son los que están liderando los canales de comunicación modernos? Porque la radio también está cundida. La televisión en menor medida, pero también. Es la calidad. O sea, yo, mi enfrentamiento, y por eso te digo que el fracaso de nuestra clase dirigencial, de nuestra clase dominante, de nuestra clase que manda aquí, que se ha dejado sustituir, porque no es al revés el fenómeno. Quien orienta es esa clase. La clase política no puede sentarse a ser las mismas mozarañas que hacen los cualquiera. Porque precisamente por eso ya está a la cabeza. Sí, pero, Susana, mira, yo no puedo dejar que un tema vital, que quizás tú en otra oportunidad puedas volver y tratarlo, pero le estamos dando mucho valor a los ramos, pero el tronco lo estamos olvidando. Por ejemplo, tú coges el Congreso y es un producto del dinero, no de la influencia, del dinero. Tú coges la política regional. Argentina, Argentina y Colombia. Estados Unidos, hoy, hoy, Estados Unidos, con un señor casi octogenario, dirige un país que le pone unas sanciones a un legislador porque recibió dinero de Qatar. Sin embargo, ellos tienen excelentes relaciones con Qatar. El mismo caso de Rondón, o de Brecht, soborno, pero el sobornado no aparece. Por eso es que, tal vez no me da a entender, yo no digo que los influencers son la, yo digo que son la consecuencia, yo no estoy acusando. La calidad, no quiero que se vaya a ver que son el único problema. No, por eso el Congreso está ahí, por la pérdida de los valores, por la pérdida del criterio de la conciencia que debió tener nuestra clase que vive. Pero estamos nadando contra la corriente tú y yo. Pero claro, no, no, bueno, yo no sé. Tú sí, tú no sabes de los otros. No, yo no sé si yo estoy luchando contra la corriente, yo estoy haciendo mi papel. Yo digo que ese Congreso no sirve precisamente por la pérdida, o sea, y la pérdida de nuestra clase política, que docentó a la sociedad por años a tratar de buscar una ley de partido, una ley de regímenes electorales para seguir en lo mismo. Pero tú vas a votar el mes que viene, en febrero, y tú vas a votar en mayo, y hoy tú no conoces ningún programa de gobierno de ningún candidato. Yo no sé si voy a votar. Lo primero que yo no sé es si voy a votar. Ahora, yo sí le vivo pidiendo a todos los candidatos que han ido todos, a los medios donde yo estoy, le he pedido sobre temas de programa de gobierno. Porque, ¿por qué no te presentan el programa de gobierno? ¿Por qué no se le pide? ¿Por qué no se le exige? Porque ahora mismo nadie ha hecho el ejercicio de ver cuánto se ha cumplido del programa de gobierno del PRM, que ofreció la vida, que ofreció la vida. Tenía una solución para todo. Y ahora nada más mira para atrás. La pandemia. No porque antes. La pandemia. No porque antes. ¿Y dónde te reclamo que nosotros estamos haciendo los influencers o los no influencers? Porque vamos a poner que los influencers son otros. Nosotros no influimos nadie. Pues yo vivo dando fuetes todos los días. Y ellos viven dándome respuestas a mí. Porque yo presiono. Y quiero hablar en primera persona porque parece ser que todo el mundo no quiere asumir ese tema. Porque no es fácil, porque te caen arriba y es más fácil estar en gracia. Y más ahora como se ha complicado el tema de la publicidad, que se le da más a esos rastreros que a los medios formales, porque es más fácil. Nada más quieren adhesiones. O sea, tú quieres relacionista público, tú con un insignificante de eso, y ya tú sabes que ya está la muerte que va contigo. Pero a uno no es fácil. No hay cuarto para decirle, mira Julito, yo necesito que tú digas esto y esto y esto y esto. Porque tú a veces, tú mismo cambia tu opinión tú mismo contigo mismo. Entonces imagínate, porque nosotros somos así. O sea, aquí hay cuatro profesionales que no son muy fáciles de conseguir de relacionista público. Entonces, precisamente por eso cada día uno dice, Concho, pero no es fácil y contracorriente, pero yo vivo en eso. Y yo creo que el bajo debate que hay aquí se debe al bajo reclamo que hay aquí de la sociedad. Y dentro de la sociedad no le podemos pedir a las masas que no saben ni siquiera interpretar un tuit. Tenemos que hacerlo con esa clase pensante que siempre dirigió, que siempre dirigió el discurso en lo importante. Nuestros medios de comunicación, nuestros periodistas, nuestros comunicadores exigían. Pero ahora no lo hacen igual. Si yo te digo que la transición hacia las redes sociales no es más que ahora toda la sociedad son comunicadores. O sea, hay un instrumento, unas redes en el que no es que se compite con eso, sino que todo el mundo tiene un medio de comunicación en su propia mano. Y que posiblemente nosotros, como los que hemos ido, tenemos 10, 20, 30, 40 años en medios de comunicación tradicionales, que lo que no hemos entendido, que ahora hay que preparar este contenido para navegar por esas carreteras nuevas que hay sin, dejando ese tema separado de que una muchacha es una influencer. Ahí yo vi un estudio de influencer donde no aparecen los principales comunicadores, los directores de periódicos. Te hago una pregunta, ¿tú viste este estudio? Sí, pero cuando tú ves, yo lo que pasa es que no quiero dar nombres porque tú no hagas gente famosa, pero ver al lado de Susana Agostró a una caraja de un programa de esos como influencer en un estudio, yo creo que no es una muestra. Este es el fondo, Michelle. Ni siquiera hicimos el ejercicio de ver si era un estudio. Lo primero que yo dije, a ver quién lo hizo. Y tú apareces. Espérate, sí, pero para que tú veas, a mí eso me importa, me vale madre, yo sé cuál es mi influencia y dónde, y yo sé a quién molesto. A veces yo tengo un Twitter que tiene 2.000 me gusta, porque no hay no me gusta, pues si no a lo mejor también tuviera esa estadística. Pero cuando entro a la estadística, la han visto 200.000 personas y eso es lo que a mí me interesa, no coincidir con lo demás. Lo primero que yo dije, déjame ver qué es, porque no hacemos el ejercicio. Fue una encuesta en Facebook, la hizo un medio, mi amigo, porque yo lo quiero, donde todo su staff salió en los primeros, en la segunda cosa. No hicimos ni siquiera el ejercicio, no empezaron a buscarlo, a buscarlo. Entonces, por eso yo no le hago caso a eso. No es que yo no diga que eso no pueda reflejar, porque ellos salpicaron de alguna gente para el sesgo de confirmación. O tal vez fue el resultado, o fue, no, no lo voy a decir, le voy a dar más, no, no, te lo voy a decir fuera, pero para que tú veas cómo hemos perdido la rigurosidad. Ni siquiera fuimos a ver qué era lo que habían hecho. Estamos en la misma sociedad, la irrepentista rápida. El número de followers fue así. Hay algo que yo creo que tú diferencias antes de irte. Estos programas lo ven personas que realmente no tienen el background de todo. Prenden a Susana por la mañana en la Z, ponen a la revista. Bueno, yo soy un escándalo cada vez que vengo aquí. Sí, pero hay tres cosas. Por lo menos en mi modo, ¿verdad? Esa me, redes de influencia. Por ejemplo, una persona que uno no sabe quién es, que tiene mucha influencia, pero uno no sabe quién es. Número dos, un medio de comunicación que ha tenido que sobrevivir 30 o 40 años como el nuevo diario, sobreviviendo, tirando una cantidad. Sin embargo, es líder en las redes de información, o de los líderes en redes de información. Y a los foques. Esos tres elementos que son totalmente diferentes. ¿Qué diferencia en decisiones de Estado pueden tener? Esos tres son igualitos. Igual. La diferencia, el nuevo diario está... Sus noticias la ponen en las redes. El nuevo diario ha hecho un crossover a ese mismo mundo. Yo me resisto a... He tenido conflicto directo con esa persona, y él sabe que le voy de frente. O sea, yo entiendo que él, teniendo la posibilidad... Pero en mí, eso está bien. La posibilidad de influir de otra manera, no tiene ni la preparación, ni la disposición de hacerlo. Entonces, por lo tanto, es que él siga. Ahora, la que no se va a sentar a buscarle la vuelta, soy yo. Yo fui una vez allá, después de ser vocera de Gonzalo Castillo, ahí lo conocí, se me intentó hacer una encerrona allá, y ahí está. Pueden buscar el programa. Él buscó a una persona para que me enfrentara. Pero no es fácil enfrentarme a mí. El caso es que yo no me voy a meter a ese mundo. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Y mientras él continúe ejerciendo una influencia negativa, yo desde mi pequeño espacio y desde mi pensamiento voy en contra. Yo no me voy a plegar ahí. Yo no voy a llegar ahí. Porque yo tengo un compromiso social. Yo no tengo 30 años en esta vaina, siendo coherente con lo que digo y con lo que hablo. Para ahora, porque yo quiera view, porque yo quiera light, porque yo quiera conectar. Es más, yo no quiero ser popular. De verdad te lo digo. Porque si esta sociedad está tan mal, y tú estás coincidiendo con ella, usted es una basura. Pero miren. Si esos influencers influyen, debieran de decir que ellos son los que han llevado a este país esta mierda. Porque este país está vuelto una mierda, Julito. Donde quiera, las muchachitas de clase alta, para llevarlo al clasismo, jalándose los moños en una discoteca. En el play. Y en el play, bueno, en el play ahí había varios pintos. Pero donde quiera. Nosotros vemos los callejeros masivamente. Pero aquí está pasando, en los lugares de primer, de mejor nivel. Esta mañana hablamos de las cuatro canciones más influyentes del año pasado. Haciendo tictó, y muchachitas de, oye, las nietas. ¿Cómo el perro bebea? Las nietas de su empresario rancio de clase alta. Tú la ves en el tictólogo, para que son cuentas privadas entre ellas, metiéndose el panty entre aquí atrás. Estamos perdidos. Seguimos nuestros mismos el camino, y dejamos que los otros ocurran. No, precisamente no. Por eso yo estoy aquí haciendo esta inmediatura. Perdón, doctor, mire, yo creo que hay un problema de interpretación, de conocimiento, o sea, de capacidad de la gente, para saber qué significa cada cosa. Porque, yo quiero, mira, yo tengo una definición aquí, en Google, de influencer. Un influencer es una persona con capacidad de comunicar e influir en las decisiones de compra o sobre temas concretos. Cuenta con poder de convicción y un gran número de seguidores en su perfil de la red, por eso es el que utiliza. Ahora, eso, eso, la gente puede pensar, bueno, el que dice cualquier cosa y coge mucho bio en un influencer. Pero, por ejemplo, a comunicadores poderosos, para hacer una comparación, Julio Jacín, que tiene un público cautivo, específico, y que es poderoso, es un influencer. Pero claro que es influencer. Ahora también los otros rastreros son un influencer. No porque no son, porque influencer es la capacidad de influir. Claro. Y influyen. Claro. Y influyen, ahora que influyen en qué, en qué, en qué, en qué tú qué quieras, porque es que vuelvo y te digo, yo no estoy en contra de ser influyente. En un tatuaje, en un tatuaje, en una máquina, tú dijiste, lo importante, te interrumpí cuando dijiste, para eso estoy aquí, cuando dijiste, y vamos a seguir en lo mismo. Sí, precisamente por eso te digo, para tratar, para tratar de llamar al, vamos a decir, a la conciencia social, a los que de alguna manera influimos, que sigamos persistiendo en qué influir. Porque es que yo no estoy en contra de los influencers, yo estoy en contra de la naturaleza, de la categoría, de la calaña, de los que están siendo influencers, o están creando la percepción de que son influencers, porque también está el marketing. Aquí hay gente que cree que tiene más influencia de la que tiene, o tiene influencia en qué público, porque hay que ver hasta dónde esas grandes clases, clases desposeídas, influyen en las decisiones importantes de este país. No, a ellas se le oponen esas decisiones. Sin embargo, están en la nalga de Yailin, en vez de estar mirando que ayer, por ejemplo, se tomaron decisiones que van a influir en su vida. Entonces, yo lo que quiero es que se entienda que hay una responsabilidad de influir para transformar, para seguir avanzando en esta sociedad, en el desarrollo, para seguir presionando a los tomadores de decisiones, para que tomen decisiones que influyan en beneficio del bien común y de la mayoría. Porque eso depende de dónde te influye y para qué te influye. Entonces, yo quiero dejar claro, yo no estoy en contra de los influencers, yo estoy en contra de las malas influencias. Yo estoy propiciando que los que nos quedan, para decirles de alguna manera, porque aquí se cree que nosotros vamos a ser sustituidos todavía, los que nos queda capacidad de influencia, los que nos queda prestigio, los que nos queda credibilidad, porque se pueden ver dos mil personas. Ahora, es difícil. Yo hasta ahora no tengo una demanda en daño o perjuicio, ni una demanda en difamación, injuria. No quiere decir que todo el que la tenga haya injuriado y haya difamado, pero quiere decir que si yo, en 32 años, haciendo comunicación formal, es porque me cuido en mi juicio, es porque no me apresuro a dar un palo. Es más, yo me siento tan autocensurada por mi responsabilidad, que a veces yo digo, Susana floja, porque yo manejo muchísima información, inclusive, y hasta secreto, y no lo hago. Porque mi caminar, o sea, mi finalidad, no es lograr popularidad. Esa no es mi finalidad. Mi finalidad es otra. Y cuando yo entiendo que he sucumbido, todos hemos sucumbido un poco, me siento mal conmigo. ¿Y qué te hace reflexionar tanto en cuanto al voto? No sé si voy a votar o no, porque todo es un disparate. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? Mira, yo no voté por este gobierno. Al contrario, yo estaba en la vocería del adversario de Luis Sabinader Gonzalo Castillo. Pero después que ganó, era el presidente de todo. Entonces se había prometido un menú tan rico que yo dije, bueno, si por lo menos me ponen siete platos de esto, todo vamos a comer bien. Yo me siento muy decepcionada en general, porque ahora hay ese, los gringos le llaman de qué, what a bowling, y tú también. Mientras antes todo estaba mal y todo había que cambiarlo, y nosotros teníamos la respuesta para todo, ahora cada vez que hay un fallo o se les reclama algo, te dicen, no, pero los otros eran peores. Ustedes eran peores. Entonces, ¿qué le están dejando al votante? ¿Qué tú piensas? O sea, ¿qué yo voy a pensar que si ahora ni siquiera promesas me están haciendo? Cuando hicieron tanta promesa y mira cómo se ha deteriorado muchísimos servicios, muchísimas gestiones, no solamente servicios gestiones, muchísimas decisiones, muchísimos logros que han ido echando para atrás y ni siquiera en los aspectos fundamentales que estamos hablando, de adecentamiento y demás, uno ve grandes avances. Y lo digo porque hoy mismo estaba yo discutiendo con tu amigo Vinicito, que le decía, pero ¿qué tú dices del cántico de estos dos narcotraficantes que han estado hacia allá? No, digo yo, no, porque es que tú, aquí se declararon inocentes los dos. Entonces, la justicia independiente no jugó su papel, es allá que están hablando, es allá que están hablando. Y no me diga que hicieron su actividad hace 20 años porque son legisladores en esta, fueron legisladores con este gobierno. Entonces, nosotros seguimos en el mismo caballo y ahora ni siquiera promesas muchas están habiendo. Entonces, hay poco entusiasmo para gente que piensa de que a través del ejercicio del poder se van a lograr las transformaciones, porque no es solamente el poder ejecutivo. Cada vez que hablamos, no el gobierno, no, no, aquí hay una organización tripartita del poder. Estamos mejor, peor o igual. ¿Y cuál es la responsabilidad? Estamos mejor, peor o igual. Mira, en algunos aspectos estamos peor, en algunos aspectos, porque tenemos más ineficiencia y los cuartos de la corrupción no aparecen. Tenemos más endeudamiento público y tenemos más desesperanza. Y yo creo que ese es el monstruo que asusta, con el que nosotros debemos de luchar. ¿Tú tienes esperanza en esta juventud que está subiendo, Julito? ¿Tú crees que no tienes freno para nada? ¿Que tengo otra cosa? ¿Que tengo otra cosa? ¿Quiénes van a tomar las grandes decisiones? Y yo te lo digo porque yo sé que Terrero, por la profesión que tiene, sabe. ¿Tú crees que con el desafío financiero del STEM que nosotros tenemos, de la ciencia, tecnología, la matemática, nuestra juventud en eso, cuando ese es el desafío del mundo? ¿Quiénes van a asumir esas grandes decisiones donde nosotros vamos a tener que competir? Hoy en día hemos llegado altísimo al turismo, pero miren, cada vez que llegamos más alto en una actividad económica, el desafío de un punto es más grande, es más, mantenerte es más grande. Y implica mayor formación, mayor tecnificación, mayor sistematización. Nosotros hicimos un censo, señores, que debió ser la base de la toma de la política pública y fue una churreta, señores. Nosotros seguimos refiriéndonos al censo anterior que hizo Alexander Quiero porque no creemos en ese. ¿Tú sabes lo que es eso? Que la base de lo que somos, dónde estamos y en qué situación estamos, no está disponible para tú tomar decisiones. ¿Y tú crees que podemos estar bien y que podemos vivir el día a día? Y nosotros hemos metido medidas, la máxima de medidas monetarias para contener la inflación y no se ha reflejado en el mismo lugar. Sí, pero eso es importante, Julito, porque hoy tú vas a buscar mil dólares, mil dólares. Yo te le puedo añadir muchísimo, pero dijiste desesperanza. ¿Desesperanza? ¿Y cómo recuperamos o adquirimos esperanza? Bueno, yo entiendo, haciendo mi pequeño papel, porque yo no la tengo toda, yo sigo presionando a los tomadores de decisiones, yo sigo poniendo el dedo en la llaga, yo sigo llamando a la conciencia, yo le sigo diciendo a la gente, hay que mirar a lo importante, hay que mirar a lo importante. No es posible que salga un informe que diga que República Dominicana está haciendo tráfico de armas Haití y que simplemente eso se diga, no, eso no es verdad, y que ya nosotros estamos en otra cosa. No es posible que se haya hecho lo que se hizo frente a Haití, se haya perdido qué sé yo cuántos millones de dólares y la gente esté en otra cosa. Pero tú no puedes llamar a no votar entonces. No, yo no llamo a no votar. No, no, pero tú decías que yo voto. Pero yo digo que hay que conquistarme. Y yo tengo que ir mirando con espíritu crítico la mejor opción. No votar no es la solución. Ahora, lo que sí nosotros tenemos es que no aventurarnos a que voy a votar por Furano, por Presejo, sencillamente por eso. Lamentablemente, las opciones que yo estoy viendo más cerca, eran algunas que yo entendía que debían ser superadas. Para mí debían ser superadas. Por ejemplo, yo tengo un voto claro que te voy a decir. Yo tengo un voto claro. Yo no voy a votar de ninguna manera por Guillermo Moreno, porque me defraudó. Como no iba a votar por Faride. Ahora me pesa también tener que optar por un joven muy simpático y todo, que recula para atrás. Porque la batalla de la fe empieza a amenazar. Claro que sí. Porque ese es otro tema. Aquí la iglesia, pero la iglesia tiene... ¿Por qué no cuestionamos la iglesia? ¿Qué tal los barrios perdidos? Lo que aquí más hay es iglesias evangélicas. Nosotros necesitamos... ¿Cuál es la influencia de la batalla de la fe para sacar el pecho, para decirle a la clase política, mira, si tú ve en contra de mi dogma, pero cuál es la influencia si este país está así? Tú eres influyente, de verdad. Yo les lo quiero decir. Nadie se atreve a decirle eso a ese señor. Nosotros necesitamos que bienvenido Rodríguez nos dé un permiso especial para nosotros, aunque sea en la madrugada, a las tres de la mañana, tener un pequeño semestre, porque se quedó todo. Vamos a hacer un podcast tu y yo. En vez de tú ir para esos ratreros, vamos a hacer un podcast tu y yo, o tu hijo, o con tu hijo, vamos a ponernos. Nosotros tenemos que hacer alianzas estratégicas. Yo te he enchapado la... Hay que hacer un app. Hay que hacer alianzas estratégicas. Susana. Hay que utilizar esos mismos canales digitales, esas mismas herramientas para difundir, para nosotros promover nuestras ideas, para nosotros mantenernos vigentes, porque a nosotros hay que escucharnos. Porque tenemos años escogiendo el buen camino, en vez de irnos por la parte fácil. Entonces vamos a hacer algo, porque ahora se puede, mira, ahora está por Zoom. Oye, yo he hecho programa, mira, con la cana aquí, que agarro y mira, y con una bata y me pongo un poloche arriba y punto, y se hace. Bien. Claro. Yo quiero decirle que aquí te escriben que en el aeropuerto de las Américas ayer, un técnico del Ministerio de Agricultura recibió un pasajero con unas salchichas que están prohibidas, crudas en nuestro país. Y la garata que se armó en el aeropuerto, ella quería resolverle que la dejaran pasar a ella y a la salchicha, porque ella es una influencer. Pero ya tú sabes. El técnico tiene miedo y no se atreve a dar el nombre de la influencia. Que me lo diga, que yo sí me atrevo. Ahora aquí todo está pata por el hombro. O sea, el presidente no sabía, no sé si tú, tú no has ido a la semanal, no has ido, tú fuiste. No, tú sí, pero yo a usted no lo he visto. Le dicen que abrieron una importación de carne en Brasil. No, 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 eso no. Y al rato está la información servida por un funcionario. Agricultura sale, el Ministro de Agricultura, el mejor ministro y vegano, está bien, le pueden decir porque él es de La Vega, vegano, pico, ilustre, pero el mejor ministro, uno de los peores ministros de Agricultura que ha habido aquí, ustedes tienen un programa importantísimo de agricultura, ustedes sí saben de eso, que nos vino a decir que íbamos a sembrar en Guyana producto de ciclo corto, hace tiempo que el corto, el periodo de ese producto está, y no tenemos ni uno de esos productos. Te estoy diciendo que se quedó todo. Sí, se quedó todo. Aunque sea a las dos de la mañana. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Seguro que lo vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.